Música Hoy nos encontramos acá en la estación Constitución de la Línea Roca por la inauguración del centro de monitoreo del programa Trenes Integrales Seguros Esto sirve para tener una conexión con tanto con el personal que tenemos afectado en distintas líneas de trenes porque esto no es solamente Constitución Roca, es para todas las líneas de transporte ferroviario y acá contamos con presencia de personas de pobreza que tiene nexo con la división Comando de Dígito Radial para el desplazamiento en el caso necesario del personal afectado en tintas, cabeceras, estación intermedia cuentan con personal las 24 horas, tanto en los goles como en las estaciones Música Que hoy estemos inaugurando esta nueva central de monitoreo que estemos exhibiendo una de las 100 torres de seguridad que tenemos disipadas en distintas estaciones del área metropolitana pero también del interior del país que estemos viendo un tótem de seguridad para cada una de las estaciones de las cuales estamos instalando que estemos exhibiendo aquí una cámara domo de las 1500 que vamos a estar colocando para agregar a las 4000 que tenemos instaladas en toda la red ferroviaria tiene que ver con eso, tiene que ver con brindarle al usuario y a la usuaria con brindarle al trabajador y a la trabajadora ferroviaria que tengan un ámbito seguro de circulación Música La seguridad es uno de los pilares fundamentales no solamente la seguridad física de las personas, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas sino también la seguridad operacional en cada uno de los modos de transporte Hoy estamos sumando 1500 domos que nos permiten también tener una visión panorámica de lo que está sucediendo pero a su vez esas imágenes ya están interconectadas con el SAE, con el 911 es la articulación de los distintos organismos y ministerios del Estado En definitiva, ponemos al servicio de la seguridad la tecnología para cuidar a más de 1.300.000 argentinos y argentinas que usan los trenes todos los días es sin duda invertir en lo más importante que puede invertir un Estado es en la prevención por la seguridad en la lucha contra la inseguridad en el cuidado de los ciudadanos y las ciudadanas por la seguridad y los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.